aceptar y selecciono el perfil y empieza a jugar ¿estamos en el aire o no? a ver, mi extensión no la leo todavía, ¿no? A ver la madrima voy a entrar en el twitter um y y e tiki 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 o y y y y no se me escucha lo doble se me escucha bien hola Bryce pásate por el skype si me sigues escuchando pedazo de perra para esto ya hubo y chiquito Yo contando aquí a Ana María, con la hostia, se me escucha bien, se me escucha bien, hola Bryce A ver Voy a pasarle lo de mi descarga A ver si lo encuentro tío A ver si lo encuentro Esta Esta Firefox Oh si sale aquí mi extensión Que guay Se ve hoy un blue Pazara, pazara aquí yo, pazara A ver, vamos a empezar ya al directo A ver si se entra otro o algo A ver aquí en el Skype No, cha tío, a dónde ir, si que come, haga la puta Ay Y Edu, muerto Ya está He matado a una mosca, me tocan un poquito los cojones Ocultar Ocultar Mostra A ver A ver Pim, pam, tam, ahí to Porque Pues bueno Voy a poner ya al minecraft Es mi negra A mi negra ¡Gracias! 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 A ver, eh... En la descripción está mi... Mi, 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 no sé cómo se llama... Aquí... Mi extensión de Youtube, Google, Chrome, barra ZP... Voy a ponerlo, voy a cambiarlo, esto... No le puedo poner acento, es lo único malo... Guardar... Vamos a llamar a Isilio, venga... ¡Gracias! Espérate, que pongo acá... Estás en directo... Vale... ¿Tú? ¿Qué? Mira lo que me compro en las ferias de manco queído... Espérate, lo voy a quitar de aquí para que lo veas, ¿no? Vale... No, 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 no... No, no, no... No, no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... Yo soy en directo, así que se está escuchando toda la peña... ¿Eh? ¿Qué halla? Cuidado... Ay, mierda... ¿Qué vas a poner? ¿La cámara? ¿Epicilio? ¿Sí? ¿Qué vas a poner? ¿La cámara? ¿Sí? Eh... Pues... Me va a afectar en el directo, pero bueno, inténtalo... Ya, ya lo he puesto... Eh... ¿Te ve? No, eh... Te veo el logo, solo... Oh... Jamás... Ahora sí... A ver... A ver... No, no, quítalo, que no se ve... Es... Haz una foto y pásamelo o algo... ¿Se ve? No, no, que se ve en negro... ¡Ay, Silio! descargarte mi ex mi extensión y la música de fondo por favor y aquí nos quiero descargar quiero descargar que no se como mostrarte lo que no que no que no que ya me lo mostraste cuando acabo el directo y ya esta pues vale de ahí no comien nada aquí está la extensión de Bryce joder tío por cambiar de los colores con la hostia me doy los ojos de un glote añadir buen momentito ya vais a quitar una cosa A ver si me dan ya lo de quitarme de ausómenes Y en cuanto me lo quite Me pillo el de RPM Así de rápido A ver el Hotmail Teóricamente me lo mandan por Hotmail Teóricamente No os preocupéis que ahora empiezo la Minecraft Era esta con otra señal La otra La otra Ah no, pues ahora esta Pasa que me equivoco A ver Twitch, Spotify 4 Youtube, nada Facebook, nada Nada A ver aquí Nada, nada Nada Hostia The Guilds of War 2 The Guilds of War Me suena un montón el juego No, no se de que No, no se de que NoS A ver, no se de qué No, no se de que No se ofrece No se de que No se que He tenido que parar el del X-Split y ya lo vuelvo a encender Guapísima Es como grabar pero con el tiempo Salta uno y dice Visitar ese mi canal, que no se que no es cuanto Y tenia ahí 35 No, eliminarnos, cambiar nombre Si, tiene mas reproducciones caco que menos Control C Donde esta level name Control V Por cierto, no es serie, es Serti en Minecraft No lo tienes como serie en Minecraft, lo tienes como Serti en Minecraft Te paso la IP Si, Serti Espera, espera, espera Vale, no, tiene que ser por amachi Porque... Pues no se porque, pero no me deja hacerlo sin amachi en este momento Tienes el amachi puesto No, tengo que instalarlo Espera, 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 entonces Espera, espera, tardo menos yo A ver Server MC One Second Espera, a ver Me pillo el mapa Bueno, el mapa y el properties Control Y venimos a MC semanal Primero me tengo que copiar este mapa, claro Voy a poner un poquito de música, tío Voy a poner un poquito de música, tío Sin copiar Rich Rich No puedo meter muchas de golpe, ¿no? Vengo aquí Control C Eh... Voy a poner la de logic Que es muy lógica Que es muy lógica Ja, 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 ja Y tengo que cambiar el craft bookit Tengo que descargarme el craft bookit Tengo que descargarme el craft bookit, espera, eh Tienes que esperar un momento Set Reset Y así, lo hago senza machi 1,6.4 Vale Me pillo la última Ya que estoy Se supone que es la que menos Buuuuuu... Tiene Se supone Otra cosa es que sea así Vale, me le... Tarda dos minutos en descargar... Bueno, un minuto Ah, que por cierto, tú puedes hacer directo, eh, desde mi directo, a dos cámaras, ya Ah, ya, vale. Ah, ya tengo música en el directo. Guapísima. Pásame el link del directo otra vez. Sí, copia French. Ah, bueno, ah no, no está ahí. Ahí te lo pasé. Ah, ya está. Desde mi directo. ¿De qué? A dos cámaras. Sí, seguimos en directo. No ha incluido lo del parón. Vale, la música está bien. Eh, 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 eh. What the fuck, the fuck, the fuck, the fuck, the fuck. ¿Qué? Espera, 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 espera. Que me escuché a mí mismo inmediatamente, sin retardo. A ver. ¿Cómo voy? Ah, no, vale, vale, vale. Vale. No, no está, no me escucho así, eh. ¿Oíste? No me escucho, no me escucho sin notar, todo me pareció a mi A ver si creas booking, mostrar en carpeta, minimizamos, cerramos, popoy, por la carpeta A ver, voy a decir, hola Que me escuche a mi mismo, inmediatamente No, hay 30 segundos de edición No, este, bueno, no, pero tengo otros también Mi último directo de Minecraft, tuvo 100, 200 reproducciones Guapísima Y 200 al día, no está mal Lo hago directo todo el día, si me saco el partner no Bueno, tiene 192 Tengo 30, entre 50 Entre 20 y 100 reproducciones diarias Guay Y han cambiado el social play A ver si me va ahora A ver, voy a cambiar el nombre Punto VAT Y abrimos Y a ver si funciona Que no estoy seguro de si lo puse bien o no Vale, veis que lo escribí mal Ahora sí, ahora debería funcionar Pues no No, es que no lo quiero hacer yo, pues si no me vaya a tardar Ya Pero no me deja Me dice A server y saldrá de uno con dot port Y no debería Voy a mirar así Uno de la 192.168.0.10 Que es la mía Pero en todos los servers Voy a tener que iniciarlo No, espera Espera, espera, espera 255.65 Espera, que ya sé lo que pasa Que tengo abierto la match Y tengo que tenerlo cerrado O eso que no A ver, ahora debería dejarlo A ver, vamos a probar Pues no ¿Por qué no me deja ¿Por qué no me deja aquí? ¿Qué? ¿También está como en la noche? Me debía dejarme A ver, espera Ay Bueno, sí Mejor instalarte la match Porque si no la match Sí, ya lo estoy instalando A ver Es que Siempre que hago esto Aquí de la match Para entrar a un server De algo donde yo tal Cuando acaba el día Lo desinstalo Como ya lo tengo Ya Va a estar al fondo Ya A ver, la match Vale, pero no lo deshabilité Es que soy Parvo de todo Tío, lo deshabilité de la match Es que soy trenco de todo No me va a dejar abrirlo Ahí está Tengo que organizar el PC Tío Qué fail, macho Estas cosas solo me pasan a mí Y además estoy subiendo un vídeo Así que no voy a No, deja, deja, deja A ver si puede Abrir lo otro ¿Por qué? Yo lo acabo de cagar Escucha Me reclaman Yo cuelgo, vale Bueno, hasta luego Promoción en el directo Y ahora para la primera vez y a me y 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 así nos dejamos un hueco por la mano pero eso no va a estar por aquí por aquí abajo pero se va a entrar desde aquí y 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 Aquí hay madera Pues... Vamos a hacer esto Esos son tres baules Esos son cinco, si mal no me equivoco No se puede poner, ¿really? Antes sí que se podía Me cago en Dios Vamos a poner más de sí Vamos a ver Ah, que sí, que sí, que sí, que se iba a poder Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis por cuatro, veinticuatro No, seis por cuatro no, seis por ocho Mierda, joño, ya son más Joder, se nos está todo en la madera Ahora sí Ya está Aquí voy a hacer una cosa Y el otro va a ser igual No sé si, podría aprovechar Aprovecharía espacio No Cuatro Vale, dieciséis No, no, puedo hacer el buco No, 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 no Un, dos, un, dos Y ya está Me cago en Ja, 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 ja Ja, ja, ja Mi Yo, tío Moj puto ya, eh Si no me llevo aquí la mesa grasteo que paso por ahí pero no me lo recibe y ya está cojones tendrías que chocarte contra la puerta y empujarla entonces estaría todo OP aquí si mierda taco taco hola aquí va a haber la piedra aquí la tierra voy a tener otra piedra que tenga y me quedaré no sé cómo no está y ya está esto esto, 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 esto tierra, gravilla, tierra, más piedra y ya está en este, los sores bueno, esto y no sé qué más es un almacén al fin y al cabo esto no sé cuánto tiempo llevamos ya en directo no sé si estamos en directo ahí va Isilio si lo sigues en directo eh vamos a estar en directo, otro tipo va a estar si quieres mirarlo a decidió descargarte mi aplicación 1.000 extensión a mi vídeo y si quieres después te hago yo otra y después el área a donde quitar a menos así que sepa joder mirate el mío a ver lo que estás haciendo a ver lo que estás haciendo tío es que no enseñaste a ti hasta que no termines ya hostia tutores tengo que convencer a que tengo que convencer a tu madre para que te cambie el ordenador de sitio es que tengo yo una música puesta y es que ni siquiera la escucho joder te lo he perdido que es en serio que que aquí en la caja es definida de que es un nuevo sitio no te escucho incidio ahí está perfecto ahí está perfecto ahí está perfecto quiero enseñarte esto que me he comprado luego si no vas a terminar direct el texto no enseña nada así pues mira a verás nada verás una pared si lo veo si mira he comprado esto se mueve mucho eso eso después me he comprado la cabeza de Steve o no tenía la cabeza de Steve después me he comprado una chapa de esta de esta si que sale Catalina coño sale Catalina y para más troleros aún tengo esta espada que no sabes de quién es a ver si la adivinas trindame jeje tenis tu chaval preferido chaval la tengo aquí con su cajita de abastecida ahora te la voy a meter dentro para que vea que quede más papo chaval tienes un sonido infernal por ahí jeje y no es la tele aquí dentro de la cajita ahí está ahí está trindada hasta ahí atrás hostia está guapísimo y ahí estaban las chapitas de estas de cuando eres platino o oro o diamante eso también estaba pero ya costaba 20 euros yo estoy aquí en mi mundo de minecraftia un hijo no si muestro al no 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 Eh... Mira, Isilio, mira... Directo, te vas a reír de lo que tengo en los cofres. Estoy viendo en medio. Hostia, loco. A ver si se conecta a All Day, tío. Porque... Yo creo que sigue comiendo. Porque antes me ha dicho, voy a comer. Se ha ido a comer y no ha vuelto. Creo que está muerto ahí, ¿no? ¿Y qué? Creo que All Day está muerto o algo. Yo pienso. A ver... Tú me das muchas veces la espalda. Cuando he visto, tendrías demasiado de mí. O de ti misma, quizás. Sí, ahí. Jode con el abuelito de los huevos. Jode. Qué güey me contaba estas historias cuando era joven. No se escucha mucho la tele. Porque hay que escuchar mucho laetty. Órale el abuelito de los huevos. Y ahora el abuelito de los huevos y acompañar. la tele entonces estaba bastante bien me falta una herramienta 1,2,3,4 joder, joder, con la tele joder, con la tele TELE voy a morir voy a morir voy a morir Isilio Isilio voy a morir por tu culpa que voy a morir por tu culpa que voy a morir por tu culpa no, si no es por el micrófono es por la tele voy a morir por culpa por culpa de tu madre tío me van a petar los oidos como llegas esta es un video más abierto no 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 madre mía madre mía madre mía quita madre mía no ya estoy joder que es mi hermana que es mi hermana whatsapp nigga no que coger primero la semilla ahora sí Ahora sí Y a ver Oh, 10 en inglés Bueno, qué ojo Puede ser que pueda hacer esto Perfecto Ya está Perfecto ¿Qué es lo que hay que ver? Vamos a ir para arriba, vamos a ir para arriba, vamos a ir para arriba. Vamos a ir para arriba, vamos a ir para arriba. Vamos a ir para arriba. Vamos a ir para arriba, vamos a ir para arriba. Vamos a ir para arriba, vamos a ir para arriba, vamos a ir para arriba. Vamos a ir para arriba. Vamos a ir para arriba, vamos a ir para arriba. Vamos a ir para arriba, vamos a ir para arriba. Vamos a ir para arriba, vamos a ir para arriba. Vamos a ir para arriba. Tengo... lo que me falta es una patata. Me falta las patatas. Y esto aquí. Renta más. Hacerse galletas que no panes. Porque el cacao sale de todos lados. Pero... El trigo aún le falta. Ahora cuando acabe el directo subiré un montaje. Pues yo creo que voy a dejar el directo aquí. Así que... Like favoritos de gustar el vídeo. Suscribiros para más. Y... Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.